Muy bien, y de esta manera comenzamos a desarrollar uno de los temas que tenemos previsto para hoy. Nos encontramos con un colega, también responsable de comunicaciones de la Estación Experimental de INTA, en el sur de la provincia de Córdoba, Jorge Alegre. ¿Cómo te va, Jorge? Gracias por recibirnos, por darnos este espacio. Pero, bueno, lamentablemente hay un tema que le preocupa mucho al sur de la provincia de Córdoba, a la zona núcleo de nuestro país, que son las inundaciones. Antes que nada, un gusto estar contigo. Iván, muchas gracias. Esa es la recíproca. La verdad que hacía mucho tiempo que no compartíamos estas jornadas a campo. Así que, bueno, viviendo lo que nos gusta a los periodistas agrarios, ¿no? Estar en el mismo lugar de los hechos. Bueno, y aprovechamos a estar contigo, a consultarte, como siempre, sobre lo que está pasando en el sur de la provincia. Por ahí, la gente aquí en el centro norte de la provincia, no tienen claro cuál es la dimensión que tienen las inundaciones. Nos informamos a través de los noticieros, pero vos la estás viviendo más de cerca. Contágenos cómo es la magnitud del problema. Sí, realmente uno que ha vivido las inundaciones desde hace muchísimo tiempo, en el sur de la provincia, antes tomábamos siempre como epicentro la ciudad de La Bulaye, y era todo, digamos, concentrado allí. Ahora, esto se ha magnificado de tal manera que ya ocupa otras provincias, no solamente la provincia de Córdoba, sino Santa Fe, la provincia de La Pampa y, por supuesto, Buenos Aires. Esto ha cobrado una dimensión tal que ya no solamente afecta al sector productivo, sino también a la sociedad en su conjunto. Vemos poblaciones que están sufriendo los embates del agua, no hay caminos, esto indudablemente trae aparejado no solamente el libre tránsito de la gente para poder llegar a los centros urbanos, sino también de los productores que no pueden ni siquiera ingresar ni sacar la producción. Y esto encierne de una importante cosecha que seguramente vamos a tener, de hecho ya se están levantando, con muy buenos rendimientos en lo que es los primeros cultivos, concretamente de soja, pero nos vemos con la imposibilidad de que esto tenga un resultado, digamos, como en aquel momento decíamos, más allá de tener una buena cosecha, íbamos a tener muy buenos rindes una vez terminado. Esto puede traer algunas complicaciones, de hecho ya lo está teniendo, y obviamente nos encontramos con situaciones que ya, por ejemplo, lo que son anegamientos propiamente dicho, estos se van juntando, van haciendo de una cuenca que es cerrada prácticamente en el sur, y obviamente tratando de buscar nivel el agua. Y estos niveles, indudablemente, por allí los encuentra en los campos más bajos, en las poblaciones, de manera que yo creo que la situación, esto recién comienza, estamos en un niño que prácticamente, según los meteorólogos, estaría siendo un tanto neutro, pero que probablemente para nuestra provincia de Córdoba pueda tener consecuencias de lluvia por encima de lo que uno está esperando, ¿no es cierto? Esto yo digo que seguramente falta aún más. La zona más delicada, para que la gente que ha transitado en esa zona tenga una referencia, ¿entre qué localidades son las más delicadas? ¿Donde hay agua realmente? La Bulaya al sur, las localidades de Melo, Serrano, parte de Jovita, Huincar, Renancó, y esto ya, inclusive, pasando un poco a La Pampa y llegando a la zona de General Libillegas. Nosotros tenemos allí uno de los, digamos, tal vez la problemática más grande que se tuvo en el sur de la provincia de Córdoba, que era el río Quinto. El río Quinto, indudablemente, para nuestra provincia de Córdoba es un accidente geográfico, sabemos que nace en la provincia de San Luis y luego de pasar, digamos, desde la Florida hacia el sur, concretamente, de la provincia de Córdoba, está llegando prácticamente hasta lo que sería la Bahía San Borombón. Lo que ocurre es que hay partes del sur de la provincia de Córdoba que el cauce del río se pierde por cuestiones que están, está embancado, está colmado de yuyo, de pastizales, entonces el cauce prácticamente desaparece. Y es allí donde el caudal de agua hace que se derrame hacia, digamos, los costados y esto es lo que va trayendo inconvenientes, juntando lagunas, trayendo las consecuencias que hacen a las inundaciones, los anegamientos y demás. Y luego sigue su cauce. Esto, indudablemente, si nosotros nos remontamos a algunos mapas antiguos, veíamos que desde los nacimientos, prácticamente, desde los faldeos de San Luis, está llegando el río Quinto hasta la propia Bahía San Borombón. De manera que, si se trabaja en forma mancomunal, interprovincialmente, yo creo que se puede llegar a tener soluciones, porque parte de la provincia de Córdoba, que inclusive ya se están haciendo algunos trabajos, faltaría también obras que obviamente desemboquen en lo que sería la provincia de Buenos Aires, indudablemente que podría estar aliviando y mucho a estos productores, a estas comunidades, a estas provincias que hoy la están pasando mal. que está en la provincia de Córdoba. Gracias.